Hola, buenos días. Es un gusto para nosotros volver a azajar a nuestros socios, en este caso con un distinguido panelista. En nombre de la mesa ejecutiva, de toda la bolsa, le damos la bienvenida a Carlos Pani. Todos lo conocemos, no necesita mayores presentaciones, periodista de la Nación. Así que, bueno, gracias nuevamente por acompañarnos y te dejamos la palabra. Bueno, muy buenos días. Lo primero que quiero decir es gracias por la invitación de los amigos de la Bolsa de Rosario para estar acá en la provincia de Santa Fe y en esta ciudad tan interesante, tan atractiva, tan vital. Voy a tratar de hacer una exposición de carácter general, es decir, voy a tratar de reprimir la tentación que tenemos siempre por entrar en los detalles del día, que suelen ser, a pesar de que a veces son deprimentes, son igual fascinantes por todas las rarezas que vivimos en la Argentina, pero voy a tratar de evitar eso para poder o intentar mirar la lógica que tiene el proceso, cuáles son las cuestiones que hoy organizan la discusión política y los problemas que plantea la vida pública en la Argentina, porque mirando con un poquito más de distancia el cuadro, uno puede tener más facilidad como para plantearse determinados escenarios, a pesar de que es muy difícil hoy pensar el futuro, ese es uno de los problemas que tenemos, justamente ese tal vez sea el centro del problema. Entonces, empezaría por decir que en la Argentina hay hoy una certeza una certeza y una gran incógnita. Me voy a referir brevemente a la certeza y después voy a analizar con algún detenimiento cuál es la incógnita. La certeza es que hemos llegado al final de un largo viaje en materia económica. ¿Qué quiere decir el final de un largo viaje? Que es muy difícil pensar en poder seguir viviendo en el marco de una economía tan desordenada, con signos tan evidentes, tan enfáticos de desarreglo, de falta de organización. Obviamente el indicador más contundente es el nivel de inflación, que ya hay bancos que lo pronostican para este año en 200%. Existe un consenso muy extendido respecto de que ya no se puede seguir funcionando en este contexto, dentro de estas coordenadas económicas. no solamente porque ya no podemos vivir los ciudadanos en esta economía, porque es una economía que hace imposible la inversión, es imposible pensar negocios en este contexto, sino por una razón que a mi juicio es la que realmente me hace creer que hemos llegado al final de un camino y que se requiere un reseteo. Y es que los políticos dentro de este esquema económico no pueden seguir ganando elecciones. Es decir, es imposible conseguir consenso social, conseguir apoyo de la gente, si no se resuelven las distorsiones de la economía. Y eso significa un programa de estabilización. Significa estabilizar la economía y sacarla de este desaguisado. Este es un contexto prácticamente absoluto, es un consenso, es una coincidencia prácticamente absoluta. Es decir, que incluye a los sectores que uno podría pensar que son más reacios a una estabilización que enfoque el problema monetario, el problema fiscal, etc. A tal punto, aún los sectores que más resisten el cambio o la normalización ya se resignan a que tiene que llevarla adelante, que Cristina Kirchner y todo el grupo que la rodea, que son los que tienen un disenso ideológico más importante con lo que podría ser una estabilización fiscal, monetaria, etc., sostienen a Massa como Ministro de Economía. Si ellos pensaran que habría otro camino, hoy no estaríamos en un acuerdo con el Fondo y el Ministro de Economía sería alguien más parecido a Axel Kicillof que a Massa. Digamos que aún con esta política económica tan destartalada, tan falta de coordinación, tan inconsistente, aún los sectores más reacios a producir una estabilización admiten que hay que hacerla. Esto me parece que es muy importante para pensar el presente y el futuro. Quiere decir que no hay una discusión demasiado importante respecto de qué hay que hacer. Puede haber una discusión metodológica de cómo hacerlo. Puede haber una discusión posterior una vez que estabilizo qué hay que hacer con la economía argentina. Digamos, qué tipo de reformas de mayor profundidad. Ahí sí se reabre una discusión ideológica. Pero respecto de lo inmediato que es que hay que ordenar las cuentas públicas y ordenar el financiamiento del déficit, por lo tanto hacer más pequeño ese déficit con una política más ortodoxa de eso no se registra ningún tipo de disidencia alrededor de ese tema. Entonces, esta es la certeza. La incógnita es una incógnita muy importante. lamentablemente una incógnita muy difícil de resolver que es cómo lo hago. No qué debo hacer sino cómo lo hago. Cómo se hace. Esa es una pregunta no por la economía es una pregunta por la política. Cómo se logra hacer ese ordenamiento que supone costos políticos. Ahí sí nos encontramos con problemas complejos que son los que voy a tratar de analizar ahora. Y para analizar lo que está pasando para analizar cómo la política enfrenta estos problemas creo que hay que empezar analizando la demanda no la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que empezar observando con claridad registrando con claridad qué pretende la gente qué pretende el público qué pretende el consumidor de política no qué pretende el que ofrece política que sería el político los partidos las organizaciones políticas. Entonces cuando miramos la situación en la que se encuentra la sociedad nos encontramos con un panorama muy inusual que es un estado de pesadumbre un estado de depresión de desaliento pocas veces visto en relación con la política. Y no es solamente un estado de pesadumbre muy intenso lo cual ya sería preocupante sino que es además de intenso antiguo ya hace mucho tiempo que esto está sucediendo entonces la duración la duración es una dimensión central de los fenómenos sociales es una dimensión muy importante para ver un fenómeno social algo puede ser no tan grave pero que si dura mucho tiempo se convierte tiene consecuencias como si hubiera sido muy grave el trauma es el mismo yo recuerdo una conversación que tuve durante la cuarentena esto debe haber sido agosto del 2020 calculo seguro era el año 2020 era una conversación con un analista de opinión pública que hace encuestas y en esa conversación él me dice me aparecieron unos números raros y esos números raros eran que le aparecía alrededor de 70% de los consultados que decían que ese año 2020 para ellos era peor que el año anterior el 2019 y presumían que el 2021 iba a ser peor que el 2020 es decir 70% de la gente en una posición muy pesimista con muy poca perspectiva de futuro con poco entusiasmo por lo que iba a venir y le aparecía otro dato raro que antes no había aparecido y era un grupo de gente que en aquel momento era 8% que no le gustaba ni Macri ni Cristina pero tampoco le gustaba Fernández ni Larreta que en aquel momento estamos hablando de agosto del 2020 eran los que supuestamente venían a reemplazar a Fernández y a Cristina a Macri y a Cristina Alberto Fernández y Horacio Rodríguez y Larreta es decir era un grupo de un 8% de consultados a los que no les gustaba nadie ese grupo hoy en las encuestas es más o menos el 35% del electorado es decir que no solamente se mantuvo ese fenómeno esa negatividad sino que aumentó mucho bueno este panorama que mostraban esos números en 2020 después se traslada o se traduce o uno vuelve a encontrar estos datos encarnados en personas que hablan en las encuestas denominadas de focus group grupos focales ¿qué es eso? es una metodología que siguen los analistas de opinión pública para ver cómo se forman las ideas de la gente respecto de la vida pública respecto del entorno respecto de la política yo en esto sigo a un especialista que es un un gran encuestador de este tipo de encuestas que es un español que viene a la Argentina desde hace 20 años es un señor mayor muy con un oído muy afinado para escuchar a la gente reúne personas seleccionadas especialmente donde en Jujuy en Salta en el centro de Rosario va a Córdoba visita el conurbano bonaerense está varios días en cada lugar y escucha escucha con inteligencia induce a hablar y toma nota este señor que durante estos 20 años trabajó para el PRO contratado por el equipo por los estrategas de campaña del PRO en el mes de septiembre es alguien muy poco conocido accedí a él por un amigo en común en el mes de septiembre me dice yo hace 20 años que vengo a la Argentina y nunca vi este estado de depresión es decir la gente se reúne los reúno los hago empezar a hablar de cómo están de cómo les va la vida no hablamos de política al comienzo y al poquito rato la gente se pone a llorar sistemáticamente se ponen a llorar la mayoría llora 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 el que cuenta que salió con su hijo a dar una vuelta y el chico le pidió entrar al cine y no lo pudo hacer entrar al cine porque si pagaba dos entradas de cine se le desbarataba el presupuesto toda la semana o llora la señora que cuenta que le tuvo que decir a su hija que tiene que dejar la universidad privada para pagar a la universidad pública porque no puede pagarle el arancel o llora la abuela que dice no sé cuándo voy a volver a ver a mis nietos porque se fue mi hijo se fueron del país y no sé cuándo me voy a encontrar con ellos es decir un estado de depresión muy grande y él dice y entonces hay un momento los que lo escuchan no saben que él trabaja para un partido político él se hace pasar por un profesor español que viene a analizar la Argentina le dice bueno pero en este país habrá políticos y alguien me contestó alguien que para él sintetizaba todo lo que había escuchado la política es un circo vacío nosotros ya no fuimos quedaron ahí ellos solos el domador de leones el trapecista la mujer barbuda muchos payasos pero nos retiramos como si en el 2001 hubiera sido que se vayan todos y ahora sería nos vamos nosotros y dejamos a la política sin gente este clima es sumamente relevante porque se manifiesta después en las elecciones de una manera tal que está cambiando el tablero de la política esto es lo que me gustaría me gustaría tener la capacidad de poder explicarlo entramos a partir de algunos de hace dos años pero sobre todo de las elecciones del 13 de agosto son manifestaciones de que entramos en otra época distinta de la anterior pero antes de analizar eso me interesa decirles otra cosa probablemente tan o más relevante como eso que es que a esta gente que llora en las reuniones de focus group a eso es que hay que hacerles el ajuste es decir cuando hablamos de que vamos a devaluar la moneda aumentar las tarifas licuar las jubilaciones hay que avisarle que vamos a hacer eso a la gente que ya lo único que quiere escuchar es el mensaje de los pastores electrónicos a las 2 de la mañana en televisión que le hablan a la gente que está a las 2 de la mañana mirando televisión porque de la ansiedad no puede dormir y les dicen pare de sufrir lo único que quiere escuchar una gran parte de la sociedad argentina de la política es pare de sufrir no más sufrimiento entonces acá está el corazón del problema cuando este grupo de políticos que nos dice yo voy a dolarizar el otro va a bimonetizar digamos ese pelotero donde están hablando de cosas técnicas lo primero que hay que preguntarles le preguntaste a la gente a la que ¿por qué? porque te podés encontrar con un enorme problema de consenso de que no se acepte lo que vas a hacer ¿por qué? porque hay un enorme problema hoy en la Argentina que se manifiesten esas expresiones de la gente delante de este consultor español un problema de representación acá está el centro del problema del problema que estamos viendo en estas elecciones y del problema con el que se va a encontrar el próximo gobierno y es el gran desafío de la política en este momento histórico ¿qué es un problema de representación? bueno yo no siempre confío en la etimología de las palabras porque las palabras con el uso van cambiando no tienen el mismo sentido que cuando se inventaron pero hay veces que la etimología tiene una expresividad la palabra representación es una palabra muy interesante y bastante transparente es representar volver a presentar algo volver a hacerlo presente es lo que hace el actor representa Anthony Hopkins representa Hamlet y lo representa bien o mal hace de Hamlet lo miro y es Hamlet no lo miro y es Martín Fierro mal actor bueno los políticos nos tienen que representar a nosotros tenemos que mirarlos y decir ahí estoy yo entiendo lo que está haciendo porque es en alguna medida lo que yo haría cuando aparece una crisis de representación es esto la política es un circo vacío no entiendo de qué hablan ni aun cuando hablan de cosas de las que deben hablar por ir a algo que hablábamos hace un rato con los amigos que dirigen esta institución cuando Patricia Bullrich le dice a Massa le habla de Tongolini ¿cuánta gente entiende de qué está hablando? ¿alguien entendió? ¿o es un mensaje cifrado para 20 personas que saben que hay un señor que no se llama Tongolini que se llama Tongolini que se llama Tombolini que está en la Secretaría de Comercio y de quien se dice que cobraría coimas para poder introducir mercaderías importadas ¿qué sé yo? ¿alguien lo había escuchado? el 1% de la población queremos que hable de eso sí yo quiero que hable de eso con mayor transparencia está hablando en un lenguaje absolutamente cifrado habría que repasar todo el debate y creo que hay muchísimo de todo el debate donde hablan de cosas que uno dice ¿de qué está hablando? a mí me pasa tener cerca es una experiencia personal a una persona que no nació acá ni vivió acá está radicada esta persona en la Argentina desde marzo explicarle de qué están hablando los políticos a veces necesita un pizarrón y lo mismo entonces este es el hay un problema de representación que es importante porque la representación está en la clave es la base de la legitimidad ¿qué quiere decir la legitimidad? que a mí me aumentan las tarifas y lo veo legítimo lo veo razonable lo acepto aunque me duela ¿se entiende? pero para eso tiene que el que lo hace tengo que sentir que me representa que está haciendo algo que me lo explicó y es lógico y entiendo que es lógico y que me está llevando hacia algún lugar que yo entiendo cuál es esto es lo que hay que reconstruir esta es la incógnita entonces este problema que estoy describiendo se manifiesta en las elecciones y este problema de representación está modificando la estructura de la política ¿dónde? acá en la Argentina y también en otros lugares digamos en la Argentina estamos viviendo un fenómeno que no es solo argentino es internacional y se extiende sobre todo en Occidente sucede en España sucede en Italia sucede en Gran Bretaña que tuvieron el Brexit y decidieron romper con todo un proyecto donde ellos se sentían en algún momento incluidos en Europa y decidieron irse se ve en Estados Unidos y ni que hablar en América Latina esto se advierte en Chile se advierte en Perú se advierte en Ecuador casos ya aberrantes como el de Venezuela ¿qué manifestación tiene esto? bueno tiene una manifestación electoral en el voto y ahora me gustaría mostrar un proceso una dinámica que arranca con esos señores o señoras que lloran en el focus group que son la expresión digamos emocional física de esa encuesta de 2020 que decía que un 70% de los encuestados tenían una perspectiva negativa pesimista esa gente a la hora de votar radicaliza su voto mucha de esa gente radicaliza su voto deja de votar o vota opciones más extremas que lo que hacen es capturar ese sentimiento negativo y redirigirlo en contra del sistema convencional acá hay algo importante para entender esto que me gustaría destacarlo esencial que es que estamos en una crisis económica venimos de la crisis de la cuarentena la crisis de la cuarentena está dentro de otra crisis que empezó en el 2018 cuando Macri le tuvo que entregar su gobierno al Fondo Monetario Internacional y terminó como terminó y si miro para atrás estamos ya en 10 años de estancamiento económico es decir cualquier chico de 20 años que tenga memoria política desde los 10 años nunca vio crecer al país esto es tan largo que ya abarcó a todos los actores principales la pusimos digo en sentido figurado la pusimos a Cristina y no funcionó la reemplazamos por Macri y tampoco funcionó volvimos a traerle a Cristina pero él es mascarada detrás de Alberto Fernández que parecía que iba a hacer otra cosa y tampoco pudo entonces hay un momento donde mucha gente dice me hicieron creer los macristas que eran los kirchneristas los kirchneristas me hicieron creer que eran los macristas no serán todos y ese número del 8% de 2020 crece a 35 y se manifiesta en negatividad algunos que dicen yo no voto mas kirchnerismo yo voto trotskismo otros que dicen no voy a votar pero no voy a votar no por desencanto por desapego no voy a votar porque estoy enardecido y quiero castigarlos con el voto con el no voto y otros votan a mi ley entonces tenemos ya un panorama que está cambiando en las últimas elecciones sobre 35 millones de electores 11 millones no votaron algunos no votaron porque no pueden ir a votar o porque están eximidos de ir a votar otros no votaron porque ni se enteraron de que había elecciones sobre todo porque son primarias está en otra cosa y otros no votaron porque están demasiado conectados como les decía recién están demasiado informados y usan el voto no como obligación sino como derecho y no voy enterate de que no quiero nada ninguno de los platos no es que cambio de plato en el menú rechazo el menú completo y un 30% votó por un candidato que va en contra de todo el sistema que dice que todo el resto es una casta a la que hay que tratarla con una motosierra aplicarle la terapia de la motosierra que tiene una cosa draconiana drástica sanguinaria digamos una motosierra es un elemento violento no es un elemento amigable hay que tener cuidado de las motosierras de tal manera que el frente de todos que dicho sea de paso cambió de nombre por algo cambió de nombre es decir a esta gente le dicen no somos más frente de todos las facturas que tengas para el frente de todos las paga Alberto Fernández es una ventanilla que no sabemos cuál es nosotros ahora somos unión por la patria como dijo Cristina una vez con esa sinceridad extraordinaria que tiene este partido no se jugó el frente de todos y juntos por el cambio escuchen este dato que en el año 2019 en las primarias presidenciales en las PASO del 2019 habían colectado el 90% de los votos en las últimas primarias cosecharon el 50% de los votos perdieron 40% de la representación y en el espacio que queda vacante tenemos una gran laguna negra que es abstención y un grupo de personas 30% del electorado que por repudio a lo conocido decidió caminar hacia lo desconocido que es mi ley que gusta por desconocido entonces ¿por qué rehúsa en visitar instituciones etcétera? y porque tengo que decir cosas más o menos sensatas y ahí me parezco a los demás prefiero que no me descubran hasta el 22 de octubre voy a seguir diciendo delirios porque por eso me buscan entonces ¿qué sucede? que esta dinámica por la cual hay gente desencantada que al votar vota opciones más extremas o no vota esa dinámica ese movimiento vamos a decirlo así del mercado electoral impacta sobre las grandes compañías afectadas que son unión por la patria y juntos por el cambio ¿qué produce? crisis interna discusión entre los socios entonces todo un sector del frente de todos o de unión por la patria le dice a ese votante que se está yendo a votar a Miriam Bregman o que directamente no va a votar Mirá que yo no tengo nada que ver con Alberto Fernández Alberto Fernández es otra cosa el ajuste te lo hizo él yo no voté por el acuerdo con el fondo Cristina a tal punto que ya Cristina y Alberto Fernández no se hablan y que Massa tiene prohibido en la campaña electoral elogiar el más mínimo detalle del gobierno de Alberto porque se enoja a Cristina no es la la crisis más importante que está viviendo el peronismo es una crisis anecdótica la más importante es otra la más importante es que la mayoría de los gobernadores peronistas no cortaron boleta separaron la elección que es mucho más que cortar boleta no sé si me explico el intendente bonaerense como tiene la elección combinada con la nacional tiene que cortar boleta y decirle a su público a vos quien te gusta mi ley te doy Insaurralde con perdón de la palabra con mi ley o te doy Espinosa con Bullrich o al revés te doy Julio Garro intendente de la plata con Massa no los gobernadores peronistas de casi todo el interior separaron la elección no queremos tener nada que ver con el destino nacional de nuestro partido que no venga ni Cristina ni Alberto ni Massa nadie queremos hablar en el idioma de la provincia esta va a ser una elección donde hablamos en Tucumano o en San Juanino bueno es un dato muy importante porque expresa una gran crisis dentro del peronismo y si miro dos jugadas adelante es un una dirigencia vacante que le puede ofrecer gobernabilidad a un presidente que venga sin partido estoy imaginando un gobierno eventual de mi ley o aún de Bullrich ahora del otro lado pasa algo parecido Macri ve que el votante de mi ley es el votante propio entonces ahí está todo el problema en el que está enredado Macri que no sabe dónde ponerse porque le dieron como en los chistes tengo una buena y una mala la buena es que tus ideas se pusieron de moda la mala es que la desencarna otro que no es de tu partido y que en la medida en que quiere se debilita tu sector dentro del partido los tuyos son los que se van no los de Lustó no los de Larreta no los de Puyaro o Gerardo Morales entonces Macri ¿qué hace? le habla al elector ese que se está yendo y le dice mirá que yo también soy mi ley y mirá que lo que te da mi ley te lo puedo dar en casa y se enoja con los otros más allá del problema específico de Macri en este momento que le encantaría entonces le encantaría que él ve en el voto a mi ley una reivindicación personal que no le da su partido mi ley habla mejor de mí de lo que hablan todos los de Juntos por el Cambio aún los del PRO ahora ¿qué pasaría si el 22 de octubre Patricia Bullrich no entra en el ballotage el pegamento que une Juntos por el Cambio serviría sería tan consistente como para que se mantengan unidos o eso se quiebra y Macri dice estoy harto de seguir resignando identidad para llevarme bien con Lustó me voy con mi ley ¿qué pasa si no entra masa en el ballotage? todos partimos de la base en medio de la de la bruma en la que estamos donde nada nada es demasiado claro daría la impresión de que mi ley va a entrar al ballotage y si no entra a masa ¿qué pasa con el peronismo? ¿qué pasa con un peronismo que sale tercero? y que sus gobernadores dicen yo no quiero saber nada con mi candidato a presidente que no venga entonces ¿qué estoy diciendo? voy a esto ¿va a seguir todo igual o va a haber un cuestionamiento a Cristina? ¿qué pasa si en un delirio sucede en un delirio en un país donde parece que todo puede suceder que pierde el peronismo en la provincia de Buenos Aires porque si me hace entrar tercero es porque perdió el peronismo en la provincia de Buenos Aires vamos va el peronismo a una crisis como la del 83 perdón que hablo de algo muy antiguo que sumirse en un gran proceso de crisis interna porque por primera vez en el 83 el peronismo pierde en elecciones en elecciones libres frente a un candidato no peronista que era Alfonsín dos años de crisis llevó eso hasta que apareció la renovación etcétera y un gran proceso contra los lo que se llamaba en aquel momento los mariscales de la derrota que era Lorenzo Miguel Diego Ibáñez la CGT etcétera que sería el lugar que hoy ocuparían Cristina y la Cámpora entonces ¿a dónde estoy yendo? ahora rebobino hay un gran estado de malestar de desazón depresivo que hace que la gente tenga un repudio que mucha gente tenga un repudio a la política convencional que el voto se radicalice que haya abstención eso produce tensiones en los partidos dominantes y los partidos dominantes están al borde de la fractura entonces estamos ante un enorme problema porque la democracia puede estar afectada amenazada por la concentración de poder que es lo que vimos en la década pasada Chávez Maduro Evo Morales los Kirchner Rafael Correa pero la democracia también puede debilitarse por la fragmentación del poder por haber tanta fragmentación que termina siendo un sistema estéril para dar respuesta a la gente que no quiere votar con lo cual el ciclo del desencanto se profundiza se acelera está claro lo que lo que estoy planteando es decir podemos tener un congreso mucho más fragmentado donde sacar una ley sea mucho más difícil o donde solamente se puedan sacar leyes muy modestas muy poco ambiciosas no un sistema para grandes reformas entonces acá está el problema central a mi juicio hoy de la Argentina este es el telón de fondo sobre el que se mueven los protagonistas y acá lo tenemos a mi ley que avanza porque es una incógnita ¿quién es mi ley? mi ley es antes que nada un economista sumamente ideologizado que tiene un proyecto de reforma social a partir de un concepto el mercado muy interesante muy interesante porque nosotros vivimos más o menos 20 años bajo el dominio directo o indirecto de una fuerza política encarnada sobre todo en Cristina Kirchner cuya hipótesis principal para mirar la realidad es que la política dirige todo el poder del que tiene los votos no hay ninguna lógica ninguna dinámica ninguna zona de la realidad que se pueda sustraer al poder del que manda la voluntad del que manda no a mí el campo me puede decir que no tiene un tipo de cambio como corresponde yo si negocio bien y aprieto bien y encuentro bien donde ejercer presión voy a conseguir que de cualquier manera liquiden moreno o la fantasía al final de todo el fantasma permanente de una junta nacional de granos el estado el poder del que manda me dicen que no hay tarifa y que por eso no producen gas negociaste mal anda y apretalos bien Guzmán que me trajiste como el fondo te puso este programa negociaste mal no es que hay restricciones técnicas no es que hay una carta del fondo que no se puede violar todo es reducible al poder de la política no hay mercado ahora viene alguien a reemplazar esta etapa con la idea exactamente contraria todo es susceptible de ser regulado por el mercado por eso le doy a cada padre un voucher y en ese mundo de mercado se regirá el tema de la educación y decime una cosa y esa escuelita de seis alumnos con una maestra absolutamente poco económica irracional desde el punto de vista económico seis maestros con una seis alumnos para una maestra que queda en la puna y habrá que cerrar decirle a la gente que lo vas a cerrar a ver cómo te va es decir que vas a cerrar todas las escuelas que no sean rentables vamos a ver o sea hay cosas que escapan al mercado entonces pasamos de 20 años de la política verdugueando al mercado y ahora parece que la opción es el mercado verdugueando a la política con el mismo tono ideológico de religión ahora esto fascina a un grupo ¿por qué? y porque siempre fascina en épocas de alta inflación el discurso de aquellos que dicen que el problema es el Estado obvio porque es el gasto público al final es la política y en el fondo no sé si no es la democracia en mi ley hay una idea de esto que ellos no la reconocen probablemente porque no pueden verse desde afuera o porque no para mí por ejemplo la idea de la idea de dolarización aclaro que yo no soy economista y mucho menos conozco de política monetaria pero miro lo político que tiene la idea de dolarización porque me propone la dolarización alguien que decree el Estado ¿no es cierto? pero el dólar lo emite un Estado el otro día cuando hizo las declaraciones esas tan escandalosas mi ley que provocaron este tembladeral porque dijo que la gente repudia el peso muy interesante la idea que la gente repudia el peso porque es la moneda que emiten en los políticos argentinos dijo o sea que el problema no es la moneda el problema es quien la emite y daré la impresión de que los políticos americanos son mejores que los políticos argentinos y lo que no se termina lo que no termina de tener porque tal vez no se anima ni a pensarlo él pero no tiene la sinceridad de decirnos que en realidad el pueblo americano es mejor que el pueblo argentino que vota mejores políticos que pueden emitir una mejor moneda entonces tenemos que quitarle al pueblo argentino y a la clase política argentina la posibilidad de emitir moneda y esto lo dijo explícitamente Emilio Campo que es el candidato a presidir el banco central de mi ley dice la dolarización está pensada porque como vamos a tener malos gobiernos evitamos al mal gobierno o le atamos las manos una idea absolutamente disparatada porque primero quien decide cuál es el buen gobierno o el mal gobierno porque el gobierno que es mal gobierno para ellos va a ser mal gobierno para mí que en eso ese problema que es tan difícil de resolver la sociedad occidental lo resolvió con el voto bueno que gobierna el que tiene más votos no el que tiene la verdad pero ese ese mal gobierno que puede venir puede hacer una ley que reponga el peso no entiendo por qué era la idea esa ingenua de caballo de seguir haciendo leyes que sostengan la convertibilidad y se cayó y se cayó no hay ley que sostenga algo que se cae ahora este discurso que es el primer mi ley el primer que iba a la televisión 2016 2017 atrae a un grupo de gente en general bastante ideologizada que está harta de la inflación y harta de una economía muy dominada por el estado con niveles de gasto insoportables que genera niveles de emisión delirantes que produce una inflación delirante a este grupo se le agregó un segundo círculo concéntrico de jóvenes y esto es el efecto de la cuarentena durante la cuarentena en el mundo de los adolescentes digamos estoy hablando de gente que va entre 17 18 años y 25 26 años una situación extraordinariamente deprimente depresiva que los hizo valorar la idea de la libertad física no económica no política la idea de quiero ir a tomar una cerveza con mis amigos este viernes a la noche porque no aguanto más estar solo en mi casa quiero es mi primer año de facultad quiero una clase presencial porque soñé con ir a la facultad y me tengo que bancar seguir en el Zoom mañana tarde y noche es mi último año de colegio secundario quiero hacer el viaje de egresados y no me dejan hacerlo entonces esta idea de libertad física se expresó a través de una cantidad de influencers en redes sociales que se asociaron explícitamente a mi ley y que tomaron el discurso de mi ley como bandera en este sentido hay que decir que acá hay una novedad interesante mi ley es el primer candidato a mi juicio surgido de las redes sociales no que usa las redes sociales sino que es un producto de las redes sociales Macri usaba las redes sociales pero seguían viviendo en el mundo de los diarios la campaña de mi ley transcurre por otro mundo y usa redes sociales muy específicas como TikTok por ejemplo que tiene toda una lógica distinta y él llega a algo que es el sueño de todo político no tuitea tuitean por él y él reproduce el tuit de otros y por último hay un tercer círculo que lo mira a mi ley por televisión en mute con el volumen apagado y ve la expresividad de mi ley y dice la reta me dice que él sabe que yo estoy triste que estoy deprimido Bullrich también me dice que sabe que estamos muy mal y que nos pone a covarloff para atendernos mi ley no mi ley está como yo está enfurecido está enloquecido como yo por lo tanto este si me entiende a este lo voy a votar pero mira que va a romper todo y si es lo que quiero hacer yo romper todo y hay un grupo que está en esa en esa frecuencia del otro lado esta masa que tiene claro un problema fenomenal que es la economía y acá introduzco un factor que daría para otra charla con algún economista yo voy a dar el título nomás yo dije el problema de este estado de ánimo de la gente es que a estos hay que hacerles el ajuste el gobierno va a tener que aumentar las tarifas bueno ya esta idea que expresé es una idea complicada digamos discutible voy a decir algo complicado por lo grave y por lo doloroso y lo digo a pesar de que me hago cargo de que puede ser imprudente decirlo con la claridad con que la voy a decir hay cada vez más operadores agentes económicos agentes económicos empresarios por ejemplo sobre todo en el sector de las finanzas que creen que ya no alcanza con un plan económico que no hay ningún plan económico posible para este nivel de distorsiones que lo que tiene que haber es una licuación producida por una especie de hiperinflación que no sería una hiperinflación pero sí una inflación muy alta como esta a la que nos estamos aproximando estamos en un terreno de mucha anomalía donde el gobierno para conseguir votos emite moneda para repartir plata y esa emisión de moneda dispara más el dólar el mismo masa dijo el otro día comprense un autito pero no me compren dólares como si comprar autos no fuera inflacionario digamos lo que tiene que lograr él es que yo me quiera quedar con los pesos no comprar un auto si no necesito auto ¿por qué voy a comprar un auto? él mismo está admitiendo que me paga con una moneda que yo no quiero tener y con cada restricción no me quiero meter en temas técnicos pero como ustedes saben hubo restricciones para el contado con liquidación y el dólar ayer esta semana bueno si con los pesos no pudiera comprar dólares por la vía del mercado del contado con liquidación le quitás una nueva función al peso que lo único que hace es que circule más la moneda y llegue más rápido a una inflación más alta porque me voy a comprar autito o cualquier cosa no quiero más los pesos ¿qué es lo que dijo mi ley? que no me parece a mí tan grave que lo haya dicho porque hay cierto cinismo de los que lo critican luego incendió el país por decirle a los pequeños ahorristas que no hagan depósitos de plazo fijo en pesos y vos melconiana a tus grandes ahorristas clientes ¿qué les recomendás? ¿que se queden en pesos? ¿o les dijiste hace ya seis meses agarrar el fideo con tuco y andate? ¿eh? digamos todos los economistas que criticaron a milerios de Juntos por el Cambio todos tienen grandes clientes a los que les recomendaron la dolarización ya hace un año o más y si no se lo recomendaron están estafando al cliente entonces hay una economía disparatada de la cual el responsable principal es el gobierno y este es el problema de masa y por eso vemos llegar un conflicto entre masa y milerios muy interesante la relación entre masa y milerios ¿por qué? porque en la medida en que sube la inflación y sube el dólar pareciera que van más votos a milerios entonces masa para conseguir votos emite moneda y el voto le va a otro en el fondo hay un problema con mi ley un problema para masa el peronismo pero sobre todo masa centralmente masa pensó que mi ley era el gran instrumento para dividir el voto de Juntos por el Cambio como masa fue el gran instrumento que usó Macri para dividir el voto del peronismo sin el cual Macri no llegaba entonces lo alimentó a mi ley lo financió a mi ley le puso gente en las listas a mi ley cuando fueron a las elecciones ahora descubrimos que mi ley se lleva tanto voto de Juntos por el Cambio como voto peronista y si analizamos la relación entre voto a mi ley y pobreza en el conurbano bonaerense es la misma relación entre voto a masa y pobreza la misma curva Cristina tiene una curva más pronunciada digamos más votos cuanto más pobres pero más 6.000 ley tiene la misma cantidad de votos a medida que avanza la provincia tiene la misma cantidad de votos entonces mi ley se está llevando votos peronistas habrá que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires con esto si mi ley hace una buena elección relativamente buena en la provincia de Buenos Aires le puede sacar suficientes votos a Kicillof que termine siendo Grindetti el gobernador el segundo porque no hay balotage ¿se entiende lo que estoy planteando? digamos si mi ley sube su capacidad electoral en la provincia de Buenos Aires y Píparo saca más votos y esos votos parte de esos votos llegan desde el peronismo el que está en problemas es Kicillof y si pierde el peronismo la provincia de Buenos Aires estamos frente a otro país el próximo gobierno es un gobierno muy distinto si es un gobierno no peronista con Cristina manejando la provincia de Buenos Aires que Cristina sin manejar la provincia de Buenos Aires porque ese peronismo como les dije hoy va a entrar en una crisis como la del 83 entonces estamos no sabemos que la provincia de Buenos Aires es una gran variable de todo este juego porque es la sede de Cristina por eso es dramático para ellos Chocolate Sofía Clerici son pesadillas todo está ensayando ahí en el lugar donde han decidido replegarse digamos para cualquier cabeza conspirativa como la de Cristina debe haber alguien organizando eso debe estar Mañeto mandándolo a Chocolate con las 48 tarjetas no piensa así en el medio está Patricia Bullrich debo decir algo de masa en un escenario absolutamente calamitoso que es una pesadilla para un candidato es un gran profesional absolutamente inescrupuloso para el uso del poder pero uno lo mira y dice lo quiero en mi equipo fíjense el otro día en el debate le decía masa parar de robar y al tipo no se le mueve un músculo de la cara y sigue contestando con la unidad nacional y Patricia Bullrich tiene la ecuación cambiada tiene una escena muy favorable a mi juicio todavía y una mala campaña electoral ¿por qué una mala campaña electoral? y voy a ir terminando con esto porque uno porque las elecciones son un sistema una estructura donde cada cosa es lo que las otras le dejan ser por eso cada elección es una elección la del 13 de agosto es una la del 22 de octubre es otra no es el alargue del mismo partido y el balotage si hay balotage va a ser otra elección lo voy a poner como un ejemplo que viene de la lingüística a ver yo digo sábana sábana y digo embocar la B larga es la misma B larga la de sábana y la de embocar pero ustedes las escuchan como dos B distintas una cosa es sábana y otra embocar ¿por qué cambió el sonido de la B? porque en una tengo una vocal ante sábana y en la otra tengo una M y la M hace que la B sea distinta no es que la B cambió cambió el entorno de la B ahora que la pongo al lado de una M cambia bueno ahora lo traslado a la elección supongamos un escenario donde hubiera ganado masa arrasando y Patricia sale segunda es la misma Patricia sigue representando el cambio el antikirnerismo el ajuste fiscal etc ahora donde sale segunda frente a mi ley ya todo eso lo representa mi ley y ella pasa a ser la moderación aunque diga las cosas de antes es decir dejó de ser halcón para convertirse en paloma por el solo hecho de que está al lado de mi ley y tiene que reorientar su campaña porque ahora Patricia Bullrich es la reta y debe ir al voto desencantado del peronismo y compite con masa y le tiene que ganar a masa no a mi ley por eso a mí resulta tan ridículo que se prenda en una jugada brillante de masa que es culparlo por la inflación y por la corrida del dólar a mi ley y ella dice si es mi ley no vos tenés que decir que es masa si vos tenés que ganar a masa y el culpable además es masa que es el ministro de economía y el que maneja todo este disparate entonces hay un problema de orientación en la cancha donde tardó mucho en darse cuenta contra quién era el partido entonces yo creo que eso lo resolvió en el debate que si este debate del domingo pasado hubiera sido para Bullrich como el primer debate hoy mi ley arrasa no sabemos nada de qué va a pasar yo creo que esto está abierto todavía que lo más probable es que haya un balotage y creo que no está totalmente cerrada la posibilidad de que Bullrich supere a masa sobre todo por lo que puede pasar con la economía en estos días y porque tiene un voto potencial muy superior al de masa esto es muy importante masa como todo gobierno tiene piso alto ejemplo vuelvo al pasado Angelos 1989 hiperinflación de Alfonsín sacó 37% un milagro qué es eso y manejar el estado ser el gobierno tiene una voz poderosísima pero tiene un techo bajo quién me fija el techo cuál es el techo de cada uno el techo de los los que los que me podrían votar no los que me van a votar aquellos a los que con una muy buena campaña puedo lograr que me voten dicho de otra manera el techo es el total del electorado menos los que jamás me votarían bueno el total del electorado menos los que jamás lo votarían a mi ley le da 49 hay un 51% que jamás lo votaría puede llegar a 49 va a llegar no, no estoy diciendo que va a llegar a 49 digo que en una campaña imaginaria perfecta podría llegar a 49 ¿dónde está Patricia Bullrich? 46 ¿dónde está masa? 35 36 es decir tiene un piso alto 30 un techo muy bajo para llegar a 36 tiene que ser perfecta su campaña bueno está muy amenazado por la misma economía que él maneja quiere decir que esto está abierto y el problema no es quién va a ser el próximo presidente el problema es con qué instrumental va a contar la política para que ese gobierno pueda hacer las cosas que tiene que hacer por eso me preocupa lo de la fragmentación y me preocupa en el caso específico de mi ley que su virtud es la ignorancia se lo vota porque ignora porque no tiene nada que ver con el oficio de la política y propone un eslogan muy seductor voy contra la casta con la motosierra es decir no te voy a ajustar a vos los voy a ajustar a ellos y ese es un problema porque no hay forma de ajustar si no es ajustándonos a nosotros y hoy la discusión es si nos va a ajustar un gobierno o nos va a seguir ajustando el mercado que es de la forma más cruel con esto que estamos viendo una devaluación fenomenal del peso que en el fondo es una devaluación de los ingresos de aquellos que no tienen forma de defenderse porque no pueden huir del peso entonces estamos en una encrucijada complicada lamento no ser más alentador creo que tenemos muchísimas posibilidades en la Argentina en muchos campos en esta provincia no necesito aclararlo el sector agropecuario es una hermosa posibilidad que tenemos no tanto por la dotación de recursos naturales sino por la extraordinaria competencia de las empresas argentinas que pueden competir en el mercado internacional con retenciones del 30% sobre los ingresos bueno son magos y compiten contra Estados Unidos contra los brasileños contra los neozelandeses todo el complejo digamos minero y petrolero o de oil and gas es otro ahora necesitamos para que todo eso funcione se necesita política calidad política organización política racionalidad política vamos a ver si a través de estas elecciones podemos conseguirla o si seguimos empantanados en el mismo problema y ahí ya me cuesta pensar hacia donde iríamos muchas gracias aplausos 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 Gracias.